Despierta el sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Otra vez. Despierta su lado animal, despierta el sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Otra vez. Despierta su lado animal, despierta el sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Ojo que ahí vamos a cantar esa riva. Yo les cambié el... Vamos a acabar. Listo. Un aplauso para Camilo. Un aplauso para Camilo. Y un aplauso para Jack. Un aplauso para Jack. Ni por el arte, ni por ingenuidad, ni por placer, ni por curiosidad. No celebres, no aplaudas la tortura de la vida. Toda vida es conectada a las demás. Te aseguro...